¿Qué ha hecho? Acabo de conectar el conteo de una bomba que se encuentra entre estas paredes del edificio. Usted, su pequeño módulo y estas computadoras están a punto de volar en mil pedazos. Está bromeando, no podría destruir todos los programas que robó. He grabado todo lo que necesito. Pero este es uno de sus centros. Son reemplazables, su valor ahora es nulo. Me informan que está listo el transporte, señor Habitol. Muchas gracias, Corey. Me fuiste de gran ayuda. Ahora adiós a todos ustedes. ¡Papá, Aira! ¡Envenen los agres! Aira, dime si puedes hablar. Su canal de salida está desconectado. Con gusto lo reactivaré otra vez. Hazlo. Ya está. ¿Aira? ¿Qué tal, Diara Prince? Aira, dime cómo detener la bomba. No puedes, debes escapar en los minutos que quedan. No permitiré que te destruyan. Dime cómo detener la bomba. No podrás llegar a la bomba a tiempo. Ponte a salvo. Imposible. La salida ha sido bloqueada. Todos seremos exterminados. Habitol, no se habría molestado en detenerme, a menos que haya alguna forma de parar la bomba. ¿De acuerdo? Conclusión lógica, pero desafortunadamente inútil. Tal vez no. La bomba explotará pronto. Adiós, Diana Prince. Nunca fuiste muy optimista, ¿verdad, Aira? ¡Epa, que es muy chiquita! 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 ¡Aj! ¡Aj! ¡Mira a todos! ¡Aaah! Javi, Luz, ¿cuál es la clave? ¡Suscríbete al canal!